Hola, somos Max Minguella Y hola, ¿qué tal? Y Pau Nadal Y vamos a seguir con el tag que visteis hace unos días en el canal de Pau El 30 cosas que nadie pregunta Y vamos a seguir por la dieci... ¡Por la dieciséis! Dieciséis, eh ¿Cuál es el mejor desayuno? Yo con un vaso de agua ya... Es broma, tortitas... ¡Tortitas! Vale, ya está Eh, eh Voy a prometer una cosa, va Me la juego Algún día haremos un... Porque se mueve Haremos un... Aprende a cocinar Mío, de los que yo hago Aprende a cocinar, tortitas ¡Loco! ¡Trotitas! Y voy a salir yo Sí, no lo pueden salir Solo soy yo lo único que... Mis manos son muy cortas Ya lo veréis Bueno Mmm... Pues tortitas ¿A qué hora te acuestas? Once y media, doce Como los niños pequeños Tiene horario A las once y media, pam Cierra el móvil Y ya... Once y media, doce, he dicho Yo... Porque tengo cole y entro a las ocho y media Y a las nueve y duermo a la hora que tenga la cara Sí, sí... No, en teoría entras a las nueve Porque entras tú después a las diez o a las once, ¿no? Por lo que tengo entendido Un momento... ¿Qué animal eres en el horóscopo chino? La rata ¿Qué animal eres en el horóscopo chino? Pero es de las más buenas Es de las más buenas Eh... Yo no sé qué soy Tú el buey lo miré por ti Es que qué harías en mí No sabría qué horóscopo chino es Yo el buey Soy como el buey Joder, a ver quién se desfraga de Halloween Nadie En carnaval el otro día de boxeadores ¿Os sirve? Boxeadores ¿Te cuestan las telenovelas? No Sí, si es de la lisiada ¡Maldita lisiada! ¡Pesaste la lisiada! No, pero yo una vez Una temporada que mi padre estaba enfermo Bueno, esperas yo no diré Una... Yo una vez Es que queda como el creepy, ¿no? Yo una vez por las tardes Me hice una telenovela que se llamaba Marina Y no me acuerdo de que iba Pero era Marina Y todas las tardes Así de media Marina Yo vi otra que se llama El secreto del puente viejo Ya... Que la vi hace tiempo Uff, que verdad Porque mi madre la miraba y yo era como Pues madre, pues la miro Yo quería mirar Las tres mellizas o algo así Pero no ¿Alguna vez utilizaste un arma? Sí ¿Cuál? Una pistola Un cuchillo cuenta como arma, ¿no? Bueno, pero a ver ¿La utilice para qué? Porque no he matado a nadie Una pistola de boxillo Para disparar a box Sí, qué gracioso Eh, mira, juego Si llega a no sé cuántos likes No vamos a hacer ningún vídeo disparando, ¿vale? Venga Vale, vale Si llega a 30 likes ¿Cuál fue tu primer concierto? ¿Cuál fue tu primer concierto? Al que he ido o al que he hecho? Al que has ido No has hecho ningún concierto Ya ha puesto Ya ha puesto Pero podría ser Canta Si, si, si Es que iba a decir Dándole a la zambomba ¿Cantas en la ducha tu, Pao? A veces Si me apetece ¿Crees en los fantasmas? Y está por aquí a veces Y el peor no la ve Solo digo esto, va Y el gato también El gato hace unos ojos Crees en la santa Ah, no Repite las cosas ¿Qué quieres ser de mayor? Algo que me permita viajar Youtube, eh Ver mundo Si puedes ser con Youtube, pues guay Pero quiero viajar Ver mundo, yo quiero Que bueno, si quieres ser Mendigo Si Si Puedo ver mucho Yo quiero ser Buena persona Feliz ¿Grey? No, es broma, es broma Es broma ¿Usas pantuflas? ¿Usas ahora, no? Pantuflas Tú sí que tienes pantuflas ¿Usas pantuflas, Pao? Como zapatellas, ¿no? Sí Mmm Calzoncillos en los pies, no Calzoncillos en los pies, no Calcetines que siempre acaban negros Pero bueno ¿Has estado alguna vez enamorado? Siempre sale esta pregunta ¿Por qué? No No ¿Té o café? Café Ay Chait y latte Está buenísimo, luego, el chait y latte Ehhh Té Un señorito, sí, té ¿Puedes aguantar debajo del agua Sienta parte de la neve? Mira, no se lo puedo aguantar ¿Cómo, cómo, cómo? Sin taparte la nariz Pues ahora se va a tirar Tirarte la agua Nooo ¿Puedes aguantar debajo del agua, no? Porque hay gente que Así Que es, que es puta gay, ¿no? Y hace Que es súper rara ahí Ah Sí, sí Ah, yo aguanto pero dos minutos mínimo, eh No, 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 no se refiere No, no, no se refiere A cuánto tiempo aguanta Si refiere Ya, pero... Que esto... ¡Mando! No se ha visto, cabrón ¡Pinche! ¡Pinche boludo! ¡Chupa pija! Te vas a tragar una pija así de grande Que aguanto un montón de ajo del agua y sin taparme en la nariz Así que... Soy un partido ¡Ay, es la última! ¡Ya! ¡Se me ha pasado muy rápido! Ya, este sí, eh ¿Te dolió la primera vez, Pau? Sí A ti sí, ¿no? Porque... Es que... ¡Es el pasivo! ¡Es el pasivo! ¡Es el pasivo! Pues no Ah, que... Estaba contestando yo la pregunta La suya ya la sabes, así que... ¡Tan, tan, tan! Sí, eso también Hasta aquí Que... Eso no lo pensará No, eso no lo pensará Y ahora miráforas P... ¡Ay! ¡Ah, ya está! ¡Ya lo has hecho! ¡Ya lo has hecho! Paxi real, loco Paxi real Hasta aquí La segunda parte del 30... Preguntas raras Tú nunca haces... Tú nunca haces la foto, ¿no? De portada Estúpido No, no, no lo hago nunca No acostumbro, eh Bueno... ¡Qué bonitas vistas! ¿Lo queréis ver? ¿Lo queréis ver? Pues esperamos que despedimos Sí Pues... Hasta aquí el vídeo de esta semana Esperamos que os haya gustado Darle manita arriba No, manita arriba no, tío Comentar Suscribiros 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 a mi canal Y... Hacer lo que os dé la gana Si vamos a seguir colgando vídeos Que queráis, ¿no? Así que... Hombre, tú A lo mejor Cabo de un mes cada uno Porque... Con lo que tardas ya... Adiós 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 Adiós